Tengo una duda, Mariam Havach no es venezolana? Ayer nuestra Miss Venezuela en el mismo universo, Mariam Havach, colocó en su cuenta de Instagram una foto con sus papás a propósito de su cumpleaños número 21 Enseguida empezaron a llover comentarios bien ridículos diciéndole Miss Siria, Miss Turca, la Arabe Esa, ella no es venezolana Lo que pasa es que Mariam tiene ascendencia siria e italiana Y muchos venezolanos idiotas están usando ese argumento para decir que ella no es venezolana para poner, ay no, pero es que ella es siria, ay no, pero es que ella es árabe, ay pero es que ella es italiana ¡Coño! Venezuela fue un país de inmigrantes, aquí llegó todo el mundo Aquí viene gente de España, de Portugal, de Alemania, de Italia, de Rumanía, de Israel Israel, Israel, que bonita es Israel De Siria, de Colombia, de Argentina, de Chile, en fin, de todas partes Entonces, si ella no es venezolana porque tiene ascendencia árabe e italiana Entonces debes decirte que tú tampoco Porque tú con tus apellidos González, Rodríguez, López Tú no eres venezolano, tú eres español ¿Quién realmente tiene un apellido aquí en Venezuela 100% criollo? ¡Yo! Mis apellidos son Arias Guanare 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 Mi abuelito era de ascendencia indígena y parece que nosotros tenemos ese apellido Guanare A la mayoría de los Guanare no nos gusta ese apellido Pero por eso soy más venezolana que el resto ¡No! Y no les voy a dar una clase de la conquista, de los españoles, de toda esa parte Yo me imagino que los que están viendo este video ya pasaron cuarto grado No les voy a dar una clase de todos Estudio A lo que realmente quiero llegar es que no importa cuál sea tu procedencia No importa de dónde vienes Lo importante es dónde naciste, con quién estás creciendo y los valores que se te están inculcando Imagínate tanta gente que ha salido de Venezuela Tengo amigos que se fueron a otros países y tuvieron bebés por allá Imagínate si alguien de, por ejemplo, España Imagínate que, por ejemplo, en España, una de mis amigas que va a tener un bebé también Allá en España, mañana ese bebé crece y va a ser lo importante, muy bueno para el país Y entonces vienen y dicen No, es que él no es español, él no es venezolano Coño, tu madre, vaya Además no importa tanto de dónde es tu familia La vivaza lo dijo en un video y es súper acertado Usted nació en Perú, usted se queda peruana Conclusión, dejemos de ser tan marginales con eso de la procedencia Yo vine de esto, yo vine de aquello, yo soy de allá y yo siento por acá Cállese la jeta ¿Qué es lo que importa? Quien sabe, muchacha, nació aquí Nació en Venezuela, es venezolana y me está representando muy bien en el mismo universo Y bueno, ese es todo el video por el día de hoy, espero que les haya gustado Si te gustó no olvides regalarme un like No olvides suscribirte a este canal Y pendientes porque como yo soy tan fan de los concursos de belleza No se me nota, no se me nota Voy a estar haciendo un you now junto con mi hermana el día domingo A la misma hora del mío en Venezuela Que se los voy a dejar por aquí porque no me cuento Nos vemos el domingo con otro video Y nos vemos el domingo también con you now Un besito para todos, bye